Elenita Elenita te estuvo esperando y esperando, pero como se hacía tan tarde, se fue solita nomás. No, le prometí que le iba a acompañar, pero me entretuve con el paraguayo. Sí. ¿Vos? Se llama Undécimo, ¿no? Con ese nombre, ¿cómo lo ganas? Qué nombre, esto le pusieron, pero es un buen nombre este. Y bastante laburador. ¿Y en una semana está contra una lingustrina ahí tomando tereré? Eh, eh, se no habló... No, no, se agarró el galpón y lo dejó impecable. ¿Qué va a dejar impecable? ¿Sabés algo del intendente vos, negro? Sí, de todo igual. Dice doña Bernarda que el dato para los chorros salió de acá adentro. Ay, por Dios, ojalá que esté equivocada. Viene el comisario a tomar alguna declaración. ¿Ah, sí? Negro, ¿qué te pasó vos? ¿Que nos dejaste clavados? ¿No viniste a laburar? ¿Qué carajo te importa vos, pendejo? ¡Epa! A mí no me marca el ritmo nadie, ¿eh? Me lo va a marcar vos. ¿Qué te pasa nada, vos? ¡Decímelo, vos de vuelta! ¿Qué paro? ¡Decímelo, vos de vuelta! ¡Decímelo, vos de vuelta! ¡Decímelo! ¡Decímelo! ¡Mátate, digo! ¡Rájate acá! ¡Haceme el favor! ¡Ya estás mostrándole el hacha de nuevo! ¡Caramba! ¡Está loco! ¡Está loco!